Él está con nosotros aquí en El Mismo Golpe, como cada miércoles, para responder todas sus inquietudes acerca del tema migratorio y por supuesto también para ponernos al día si hay alguna novedad. ¿Verdad que sí, doctora? Bienvenida. Bueno, hay una mala noticia. ¿Cuál, doctora? Las citas están para finales de enero y tú sabes, como le gusta a la gente, prometerle a los niños y a la gente que vamos en diciembre y ya ni siquiera hay citas para esa fecha. Así que, por favor, pedimos un poco de cuidado con las promesas porque ya las citas están saliendo para enero y finales de enero. Entonces, tú no puedes ir a pasar la Navidad y a conocer si ya eso se ha acabado. No, así que prometa otra cosa, que ya eso no va. Ay, por favor, sí, otra cosa. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a recordar que nuestro número de teléfono es el 809-540-1065 y que también, por supuesto, pueden enviarnos sus notas de voz para la doctora Morel al mismo WhatsApp, al 849-642-5100, 849-642-5100 y 809-540-1065 para sus inquietudes. Buenas. Muy buenas noches. Buenas. La miración para la doctora. Ay, gracias. Doy seguimiento cuando va al programa H. Verenay. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Doctora, arrojeme luz. Dígame. Para el próximo año, mi esposo y yo tenemos que renovar visa. No sé cuál es el protocolo ahora, porque usted sabe que todo va cambiando. Mi esposo tiene nueve años que no le da un uso a la visa, pero ya en febrero nos toca renovar. Y quisiera saber, tengo una inquietud, quiero saber cuál es el protocolo. No, es el mismo de siempre. Las visas se renuevan llenando los formularios pertinentes, el DS-160, que es la aplicación y el perfil, y las renovaciones se hacen en galería 360, en el caso, o sea, hay una cosa muy importante, señores. La visa no hay que usarla. Hay gente que te dice, no me la van a renovar porque yo tengo cinco años que no viajo. A ti te dan un 10 años de visa y tú la usas si quieres y si no, no la usas. Y contrario a la creencia pública, cuando una gente no la usa es un plus, porque usted está diciéndole a esta persona el poco interés que usted tiene en este país y disminuye el riesgo de pasar a ser a aquellos que ellos sospechan que se les pueda quedar. Porque cuando una gente con visa de paseo cada dos y tres meses se queda un mes allá, un mes aquí, un mes allá, un mes aquí, ya comienza la duda de que es una persona que está creando grandes vínculos en ese país y en cualquier de esos viajes se puede quedar. Pero cuando usted tiene una visa de 10 años, que generalmente es una visa B1-B2, que es B1 negocios y B2 paseo, y usted le da un uso tan poco repetitivo, contrario a lo que puedan pensar, eso es sumamente ventajoso para fina de que su renovación no tenga ningún problema. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias, gracias a usted también. 809-540-165, estamos tomando las llamadas para la doctora Yadira Morel, 809-540-165, muy alto, sí, doctora, buenas. Sí, sí. Hola. Buenas. Hola. Esa se cayó, 809-540-165. Doctora, ¿alguna otra información? Sí, mira, continuamos con la información de que ya los pagos es muy conveniente que sepan que no tienen que ir como ha sido toda la vida, que hay que imprimir la carta de pago y ir al Banco Popular. Ahora también, si tienes tarjeta de crédito de débito o de crédito Visa o Mastercard, cuando llenas tus formularios y terminas de llenarlo, puedes hacer el pago con la tarjeta de crédito, lo cual te permite de una vez hacer las citas, que son dos citas. Se hace una cita para Galería 360, donde le toman las huellas y la foto, recordando que las personas que han tenido problemas con la justicia tienen muy poca probabilidad de que le den el visado y por eso es que lo envían a Galería 360 y le toman las huellas tactilares para determinar si esas huellas coinciden con algún récord en los diferentes departamentos que ellos chequean. Y después de ahí entonces tienen que asistir a la cita consular recordándole que la única respuesta en el consulado es la verdad. No se sabe la respuesta. Usted dice, yo no sé, no tengo la menor idea, pero no inventen porque todo eso se queda grabado y lo que uno inventa se olvida. Y cuando usted vuelva a otra cita, si le repiten esa pregunta, usted va a inventar otra cosa porque no era verdad y eso se le va a olvidar. O sea, que bajo ninguna condición inventen. Yo no sé, señor consul, o yo no recuerdo porque dime, tú no es obligado a acordarse de todo. No me recuerdo, pero no inventen porque eso tiene toda la probabilidad de que a usted se le olvide, pero al sistema no se le borra. Y si le repiten esa pregunta en una intención, en un intento futuro de solicitar visa y no coincide con lo que usted dijo, ya usted sabe. La 12 sea fraude porque usted habló mentira. Ahí está. Buenas. Hola. Seguimos hablando con la doctora Morel. ¿Y por qué esto está tan alto, eh? Maestro Mauri, por favor. Los audífonos de la doctora. Hola. Buenas. Hola. 809-540-165. Hola. Ahora lo bajaste mucho. No, ahora lo apagaron. No, no apagaron. Señora Cino, buenas. Buenas noches. Hola. Sí, buenas. Dígame. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposa y yo tenemos visa y mi hija de cuatro años, pero ella está embarazada y ella... No, pero ¿quién está embarazada? A su esposa. Mi esposa. Ah, ok. Pero la visa ya se la dieron ahora, en este mes pasado. Y cuando nosotros llenamos el formulario, ella no está embarazada aún. O sea, mi pregunta es, cuando el bebé nazca, ¿se puede solicitar la visa del bebé para viajar dentro de uno? No, pero párenlo en el consulado. Dile que lo vaya a dar en el consulado, porque un bebé recién nacido... Usted decide mejor cómo el consulado está en un terreno tan amplio, en la República de Colombia, que lo vaya a parir ahí. Porque ¿y cómo van a llevar un bebé recién nacido a sacarle visa? Bueno, mi pregunta es... No, eso fue lo que usted preguntó. Si usted no se dio cuenta, pero eso fue lo que usted preguntó. No, no, mi pregunta es, si ella no ha entrado a Estados Unidos, porque obviamente ella no va a viajar así, embarazada, ni recién parida. Además, no debe de viajar a España, porque lo que más le gusta a una Dominicana con visa de turista es parirlo allá, para que el niño sea americano. Ay, Dios mío, qué cosas tan maravillosas. Ese niño no va a tener problemas, nació allá. Con eso, mira, esas las devuelven, esas barrigas están siendo devueltas todo el tiempo. Ay, Dios mío. Hay una alta tendencia de que nos gusta tener hijos en Estados Unidos, con la finalidad de que el niño sea ciudadano americano, y las ventajas que las personas visualizan de esa situación. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Como ella no va a viajar en este tiempo, porque está embarazada, o sea, yo espero viajar, tal vez hacer un viaje familiar dentro de un tiempo, tal vez dos años, porque ella tiene diez años de visa. ¿Es posible que se gestione la visa del bebé que viene para viajar dentro de dos años, aunque mi esposo no haya entrado en ese tiempo? Lo que pasa es que si los padres ambos tienen visa, a los niños menores de 14 años le corresponde el visado. Sin embargo, cuando llevan niños tan tiernos, he tenido varias experiencias, incluso hace como tres semanas, de una pareja que llevó un bebé de 28 días y le cancelaron la visa, porque dime tú. Mire, pregúntale a su médico cuándo los niños ya tienen todas las vacunas. Y un avión es una cápsula de bacterias. O sea que, sinceramente, tienen que tener eso en cuenta. El que lo quiera ver, como le dije yo a una señora, ay, es que toda la familia quiere conocer bebé, bueno, pues que vengan aquí. Porque al que le cancelan una visa en República Dominicana, yo espero que se haya retratado en todos los puntos importantes de Estados Unidos. Ay, para siempre, doctor. Es lo único que le va a quedar a esa foto. Es lo único que le va a quedar a esa foto. Ay, Dios mío. Buenas. Sí, buenas. Buenas, hablamos con la doctora Morel. Hola. Sí, doctor, una pregunta. Yo tengo visa, estoy casado hace un año y tres meses. La familia de mi esposa tiene un proceso de petición de residencia, la madre, el padre y la hermana. Ella fue a solicitar visa hace aproximadamente seis meses y se la negaron. Suponemos que es por el proceso que tiene la familia. Para nada. No tiene nada que ver. Ella fue con una visa a ella como persona adulta, incluso casada. No tiene nada que ver porque ya no es una niña que la van a arrastrar. Perfecto. La pregunta es, nos recomendaron que fuéramos un año después para volver a pedir la visa. Entonces, no tiene nada que ver el proceso que tiene la familia con el Estado en ley. Para nada. Pero debes de darte cuenta que no lo leen. Cuando le niegan una visa, la mayoría de las personas le entregan un documento, que todo el mundo lo hace un nudito y lo tira al piso. Yo recojo mucho. Deben de leerlo porque generalmente ese documento dice, su visa fue negada por la ley 214-B porque hemos considerado que usted no tiene suficientes vínculos familiares o económicos que lo aten a su país. Por consiguiente, la persona tiene una... Hay una percepción y un alto riesgo de que la persona se quede. O sea, que el papel que le dan cuando le niegan una visa, deben de leerlo cuidadosamente porque si se la niegan por la 214-B y vuelve a buscar una visa sin ningún cambio de ningún tipo económico ni nada, las probabilidades que se la niegan es muy alta. ¿Usted recomienda tener un hijo? Pero bueno, usted se puso loco ahora mismo. ¿Cómo yo le voy a recomendar a una gente que para por una visa? Eso hay que estar loco y en el 28. Ay, padre. Para que a mí me den una visa, ¿tú sabes lo que es un muchacho? No, hombre, no, pero este país hay que quemarlo. Pero está gozando, doctora. No, pero este país hay que quemarlo. Usted me recomienda que tenga una hija para buscar una visa. Ya esto se acabó. Bueno, por lo menos fue sincero. No, sincero no. Se le fue el avión, el aeropuerto lo cerrado. Ay, Dios mío. Hola. Hola, buenas. Sí, buenas. Una pregunta para la doctora. A ver. Lo que usted me tiene que decir es qué edad tienen sus hijos para determinar qué categoría ellos son y para saber el tiempo que dura. Hijos menores de 21 años son F2A, los mayores de 21 años son F2B y esa categoría ahora mismo está en el 14, o sea que duran muchos años. Bueno, los dos están en la categoría F2A. O sea, son menores de 21 años. Son menores de 21 años. Bueno, incluso cuando ya me aprobaron la solicitud, uno de ellos cumplió la mayoría de edad durante el proceso y lo mandaron al proceso de CSPA, que es la ley que cubre a los menores de edad. Se llama Char Status Protection Act. Exacto. Entonces, yo llamé preguntando cuál es el estatus del caso y me dijeron que ellos no tienen un tiempo específico, que ellos están en ese proceso y que cuando termen la decisión me avisan. ¿Y qué usted me está preguntando a mí? Es decir, ¿hay algún tiempo específico o no importa también la fecha de prioridad? De prioridad. No, los casos duran lo que le da la gana a la migración. Ni a veces lleven de eso, porque a veces, si usted lee el boletín de visa, hay muchísimos casos que están dentro de la fecha y como quiera no le llegan los papeles a la gente. Eso es relajarse y esperar que le lleguen los papeles. Ok. Ok. ¿Complacido? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Yadira Morel, que ha estado aquí con nosotros dándonos estas informaciones de migración que son tan importantes. Gracias, doctora. Gracias, señor. El mismo golpe. El mismo golpe.